hola amigos bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy vamos a tejer el punto medio garbanzo así que vayan por su estambre vayan por un gancho y comenzamos comenzamos con un nudo corredizo y vamos a tejer una cadena en números nones entonces haga la cadena del ancho que quieran el proyecto no más que siempre terminen en un número non yo voy a hacer una cadena de 25 puntos ya que termine mi cadena voy a tejer un punto adicional y en el punto de enseguida voy a tejer un punto bajo y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadena toda esta fila y aquí llegamos al final de la fila dejemos nuestro último punto bajo y luego deja aprieto que el nudito para no confundirme al ratito tejes un punto cadena volteas el trabajo y nomás en los primeros dos puntos al igual que los últimos dos puntos de la fila también vamos a hacer lo mismo tejes un punto bajo entonces son dos puntos bajos seguidos tejes una cadena te saltas un punto y luego punto bajo cadena te saltas punto punto bajo y así le vas a seguir trabajando hasta que llegues al final de la fila en estos tres últimos puntos de la fila nos saltamos el punto que nos tenemos que saltar y en los últimos dos tejemos un punto bajo es un punto bajo dos puntos bajos y ya terminamos la fila tejes una cadena y volteas el trabajo igual los primeros dos puntos es un punto bajo por punto y ahora en estos huequitos donde hicimos el punto cadena en la fila anterior que nos saltamos el puntito aquí ven quedan los huequitos ahí es donde vamos a tejer nuestro medio punto garbanzo entonces tomas y lo uno metes el gancho tomas y lo sacas gancho tomas y lo metes gancho tomas y lo y vas a tener cinco lazos en el gancho era tomas y lo otra vez y cierras el punto ahora haces un punto cadena y te vas a saltar al otro al otro huequito que nos queda y vas a hacer otro medio punto garbanzo entonces tomas y lo uno metes gancho tomas y lo dos tomas y lo tres cuatro y te van a quedar cinco lazos en el gancho cierras el punto dejes un punto cadena y te vas al próximo huequito y ya que llegué al último huequito también lo uno metes dos tres cuatro ya tengo mis cinco lazos tomó y lo otra vez lo jalo por todos los lazos y cierro mi punto y estos dos puntos no hagas el punto cadena vete directamente a tu punto bajo ahí está uno punto bajo dos y terminaste la fila ahora haz un punto cadena y volteas el trabajo ahora vamos a repetir la fila que hicimos anteriormente y éste es hacer los dos puntos bajos y aquí en estos huequitos es donde vas a tejer entonces te tejes tu punto cadena metes aquí el gancho y tejes un punto alto punto cadena en el próximo huequito te es un punto bajo cadena y así te la llevas hasta que llegues al final de la fila y ahora que llegamos al final de la fila es que termino mi punto cadena y aquí queda el punto bajo uno y el otro punto bajo son los dos seguidos del final y tomas este haces un punto cadena y volteas el trabajo y ahora haces otra vez tus dos puntos bajos seguidos del principio de la fila y vamos a empezar con la la fila haciendo nuestro punto garbanzo entonces buscas el primer huequito y haces tu primer punto medio garbanzo ya lo por los cinco lazos cierro el punto punto cadena y aquí buscas el otro hasta el otro huequito haces otro punto medio garbanzo cerramos punto haces un punto cadena y así te la llevas hasta que termine la fila y ya que llegué al final de la fila dejo mi último punto medio garbanzo y aquí nomás cierro el punto y acuérdense de que aquí no hacemos el punto cadena adicional hacemos nos vamos directamente al punto bajo y luego ya hacemos el segundo punto bajo para terminar la fila y es que puedo terminar la fila listo tomó hilo y haber dejé hago mi primer punto un segundo punto y aquí me aleja un poquito para que alcance a ver el trabajo hasta ahorita y así le vamos a continuar la parte de enfrente la parte de atrás entonces voy a hacer unas cuantas filas más para enseñarles cómo va quedando el trabajo ya que lo ya que lo hayas trabajado un ratito y está amigos ya trabajé varias filas entonces aquí alcanzan a ver cómo se va viendo el trabajo y éste queda súper bonito para gorritos de invierno cobijas o bufandas y aquí es como se ve de un lado aquí está del otro muy versátil y muy bonito y ahora para terminar la orilla y para que queden parejitas las orillas del proyecto haces un punto cadena y volteamos el trabajo tejemos el primer punto bajo el segundo punto bajo este no lo vamos a tejer hacemos nuestro punto cadena y aquí en el huequito hacemos el punto bajo entonces punto cadena punto bajo en el huequito punto cadena etcétera hasta llegar al final de la fila y aquí al final no más tejemos nuestros dos puntos bajos hacemos el punto cadena y empezamos otra vez de nuevo punto bajo punto bajo y ahora en estos huequitos ahí vas a tejer tu punto bajo y luego aquí en el punto de enseguida punto bajo en el huequito punto bajo o sea te vas a ir llevando vas a tejer un punto bajo en cada punto o cada hueco de la fila y así dejas parejo y se parece a la cadena que hiciste al principio y deje nomás jalo el estambre y me alejo para que alcance a ver cómo quedó nuestro tejido contó y la orillita lo acomodo poquito que no sea feito a ver aquí jalo y listo así fue quedando nuestro trabajo y este es el punto medio garbanzo espero que les haya gustado amigos si tienen preguntas o comentarios déjenlos aquí abajo y como siempre gracias por ver los vídeos que tenga un buen día ya